Yo quisiera olvidarte, es imposible vivir, vivir Tu imagen me persigue, tú eres mi vida y mi amor también Y cuando pesan vivo yo solo estoy Deliro por la falsía, porque ha pagado tu amor, mi amor Deliro por la falsía, porque ha pagado tu amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos, amor, algo más te contaría Pero si no diría de lo jamás, jamás Vivo solo para amar, vivo solo para amar, que haya un frío y solucrán A ver papá, vamos Vivo solo para amar, que haya un frío y solucrán Solito Solito Vamos a seguir cantando la canta del imaginario frente a los pavos de Tucumán Y vamos a cantarle bien fuerte a esa límita cubana ¡Vamos! ¡Vamos! El dolor, el canto a la llora, por el calor traerá ¡Vamos! ¡Vamos! Le canto porque ya sabe de milagro caminar, le canto porque ya sabe de milagro caminar. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!